Y a partir de las 17.30 horas, las parrandas del municipio se unen y animarán con su música las calles de Mogán en apoyo a la campaña de dinamización de las zonas comerciales abiertas dentro del marco de las actividades puestas en marcha por el consistorio moganero en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria de cara al fomento del comercio de proximidad. Ese mismo día, el día 5, además de todo el recorrido con motivo del Día de los Reyes Magos, pues se hará un evento presencial en las zonas comerciales abiertas, uno de los eventos más que hemos ido celebrando hasta este momento. Hice un recorrido que hará la parranda de los pescadores por las zonas comerciales abiertas de Arguin y Guín. Aprovecharemos que estamos con el evento de los niños en la Plaza Pérez Caldós para luego unirnos al otro espectáculo que estará en las zonas comerciales abiertas, como bien dicho, que recorrerá la zona de Miguel Marrero aproximadamente hasta la Plaza de las Marañuelas más o menos.